El Reducto General Eño pasó las pruebas y cumple con todos los protocolos para que se pueda jugar en casa a puerta cerrada. El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol avaló el sábado anterior todos los escenarios deportivos de los clubes de la máxima categoría, tras las inspecciones realizadas por funcionarios y colaboradores de la UNAFUT, aunado a la serie de propuestas presentadas por los administradores de los equipos para cumplir a cabalidad del protocolo. En el caso del Estadio Municipal de Pérez Ceredón, las visitas se realizaron el pasado jueves. El primer partido en casa será este domingo 24 de mayo, cuando reciban a Cartago. Luego de la suspensión por el COVID-19 el pasado 17 de marzo, la Liga Proamérica se reanudará este martes 19 de mayo, dos meses después tras un exitoso trabajo los presidentes y representantes de clubes, junto a la Comisión Médica y Consejo Directivo de UNAFUT. Tras otorgarse las licencias del Comité de Competición de UNAFUT, acordó la programación oficial de esta jornada, que dará inicio este martes y continúa el miércoles. Costa Rica será de las primeras ligas a nivel mundial en reanudarse bajo un estricto protocolo. El compromiso de los actores se ha dado y se espera finalizar con éxito el 1 de julio en caso de realizarse una gran final. ¡Gracias!